muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a comer el mero mero ft y si vale ya sabéis que estamos relacionando a las colaboraciones del álbum de homen el número vale vamos a ir con la de y si vamos a ir con la de y si es que decir lo que decir os tenéis ya la de este reón en canal creo que las voy a subir en orden vale si no lo teníamos más delante o más atrás vale hostia que gallo voy a crear una lista de reproducción vale con el álbum de homen mero mero porque ya sabéis que si llegamos a 223 like creo que he dicho entre los tres vídeos le damos fuerte al álbum entero la verdad que como le damos fuerte algún entero me va a doler en el pecho pero bueno supongo que el álbum entero lo iré subiendo progresivamente a lo que os guste homen el mero mero ya sabéis si llegamos lo tenéis entero vale y nada que eso que suscripciones agradecen gente si os gusta el vídeo y seguía homen aquí lo vaya a tener el álbum ya sabéis si llegamos y nada que me sigáis por aquí por instagram vale para ponerme por allí yo que sé chaval reacciona esto ya sabéis como límite máximo de la canción que me envíais o vuestra una semana vale vuestra en realidad me importa poco que sea una semana puede ser un mes como mucho vale pero bueno que eso que espero que os encante la reacción y vamos con domingo fit y sea les a más de cuántos hijos nos hace este mes me gusta el beat es como decir pero arriesgado vale es como veis totalmente diferente nada detrás tienen bajos pero son como de rock and roll los bits son raros pero es que luego a sus voces le queda estupendo no sé cómo lo hacen no veis lo que os digo o sea es que les quedan a sus voces estupendo verás como entre cuando entre joven pero cuando entre y si este beat no sé cómo lo va a hacer con la locura de voz que tiene y si porque a veces se le va no se me levantó malhumorado en la resaca de piel prendió un violeta perpetua de salí para presumir tu puta carta mis canciones me quiere seducir visto como ha entrado ha visto como ha entrado me levantó malhumorado en la resaca de piel prendió una violeta en papel de oro y salí para presumir tus putas cantan mis canciones me quieres seducir y yo no compro con sus hipas me ya son una pitch es que o sea como lo haces como lo haces amigos como lo haces el romper me o sea es que ha entrado con un flow a ver si a ver si cambia pero como si a con este flow me enamora no ves va con rimas en plan de al final vale piel presumir seducir bitch vale ahora va a tirar con festejar vamos a ver qué nos hace qué bien esa y viene esa mención de y si salgo a cazar oh my god dios llegó la noche crisis y como y si salgo a cazar o sea me encanta tío me encanta o sea esa mención está muy bien hecha además que sabe que la colaboración está con él o sea me gusta tío se ha hecho la canción más o menos en base a quién va a colaborar según esto y si sabéis que escala vale por lo menos por aquí por comentario y me pone alguna canción suya porque no sé quién es y no sé si si es yo creo que si dice de instrumental es un productor no se los ponerme si sabéis que escala si no nada pero no se culpan disculpas por otra vez el mismo hijo de punta para que el primer lugar se valore no se disculpa como entra y si sabía que cuando eso cuando las letras de homers ha echado para arriba entraba porque antes que han cerrado pasado por favor y se ha entrado como entre siempre nos va a abrir el culo es cerrarlo vale a ganarlo bien o sea quedaros aquí en la silla bien pegados porque viene sólo digo eso otro domingo que la caigo y vengo a estudiar contarnos con la neta y una historia conduzco escucho bar o sea me encanta vale o sea que en que en qué mundo vivimos para que y si entre de esta manera con o sea flow distintamente más rápido que hombre vale son muchísimo más rápido y me encanta que todas las letras están como entrelazadas para que los dos se junten vale o sea escuchando bardo vale escuchando bardo y y si ha salgo a cazar vale ya han puesto esos dos balanzas ahí y habla de lo que hace él vale otro domingo que la cago y vengo al estudio a contarlo con amnesia y una historia conduzco escuchando bardo vale o sea hay que también ver lo que son las letras no y las letras de este caso súper importante para que entienda la canción me encanta me encanta estamos 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 chiquitos oh my god la tiraba y en plan bueno esto lo digo oh my god literalmente ha entrado eso y nadie se lo esperaba porque ha dicho como en plan yo creo que el estudio grabando dice como desde las 3 a las 6 creo que hasta hubo otra antes amaya y luego si yo es como súper raro escuchar ha dicho me la estoy sacando oh my god que bien que bien como ha cambiado el flow padres en el jardín de mis nenes muy amables vale o sea mira sabes o sea es que eso no lo hace nadie tío o sea admitirme que eso flow los tira easy no lo tira nadie o sea admitirme eso o sea si no me admití eso es como que mi cabeza va a explotar algún día de esto vale y no queréis que que me decapita que ahora mismo o sea esos flow yo sólo los veo en isi o sea no veo flow de esos nadie más decirme si veis algún artista con esos flow pero ahí sí decirme que como decís vosotros creo le bancáis a muerte es que se la está sacando yo creía que no iba a ser tan arco creía que la de cerreo iba a ser la mejor pues mira yo con la de duki no sé no sé qué va a pasar la de cerreo ya sabéis que para pintar un 9 estaba ahí al 9 25 o más 9 y medio a ver cómo termina como termina va a decidir 9 25 9 y medio porque es que easy se la está sacando y la parte de hombre me ha gustado menos vale pero me gusta mucho el certificado entre las dos vale la relación entre las dos mejor dicho me gusta mucho atención a la diferencia vale arriba pero que quiere que te suelto lo que no tenés paso con tu puta fácil me baila por casi un g abajo que quiere que te suelto no pero en vez de pero negro vale que quiere que te suelto lo que no tenés paso con tu puta nazi me baila por casi un g o sea cambia dos palabras y ya totalmente diferente es como vale ok yo me encanta me encanta porque además la estructura yo creo que de todas las canciones va a seguir la misma empieza él sigue el que hace la colaboración luego mete un estribillo sí una especie de estribillo al final lo repito dos veces seco guay coño eso no lo he visto en ningún lado muy bien hecho muy bien hecho guay ole me encanta me encanta gente me encantan esas mierdas que la verdad para mí o sea son espectaculares vale son espectaculares un aplauso para algo que se está tirando porque las dos que escucha son para reventarse la cabeza son para decir en qué mundo estamos viviendo vale y nada gente se ha gustado se ha gustado tanto la canción como la ración ya sabéis la insuscripción se agradecen a muerte vale y nada ahora se viene el vídeo de duki que ya sabéis que tenéis las tres colaboraciones vale la de cerreo la de duki y la de isi por el canal vale no sé si no sé cuál irá antes o después depende de cómo se me vaya a la cabeza cuando la vaya a subir supongo que la subir en orden vale cerreo y si duki y nada espero que os haya encantado eso y que nada me podéis seguir por aquí por instagram vale para ponerme por el md oye chaval me encanta tu calva o reacciona a esta mierda que la saqué antes de ayer porque más es un mes ya sabéis gente así que nada gente nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor se felice coméis sano y hasta luego